¿Listos? Extracte ve la emoción de ganar desde la rinconada hoy domingo 11 de noviembre del año 2012 ¿Listos? ¡Partida! Salieron los potros de la primera del programa Chesnut queda en el último lugar de inmediato por la baranda el gran Joyful a luchar con el Devisur, la primera posición domina el número uno, el gran Joyful el Devisur corre en el segundo en el tercero Joyful Tanker en el cuarto lugar está corriendo por el centro Andrés Eduardo en el quinto anda el ejemplar Chesnut y se quedó Borohol en el último lugar domina el gran Joyful la carrera en 23 segundos exactos los primeros 400 metros al costado de este corre el Devisur en el segundo lugar en el tercero viene avanzando Joyful Tanker en el número ocho en el cuarto está corriendo Chesnut luego intenta acercarse Andrés Eduardo y sigue Borohol en el último lugar avanza el ocho Joyful Tanker de viaje por la parte interior viene Emparejando y pasando a dominar la carrera avanza Chesnut también desde el fondo y se mantiene el Devisur en la pelea cuando entran en la recta final pasó Joyful Tanker a dominar la carrera mejora mucho por dentro Andrés Eduardo en los metros decisivos y por fuera vuelve el Devisur Andrés Eduardo el de Machado con Marcos Meneses de viaje pasó a dominar la carrera quedó el Devisur en el segundo en el tercero ejemplar Joyful Tanker pero domina y les gana Andrés Eduardo en la primera carrera del programa con el jinete Marco Meneses ganó el ejemplar Andrés Eduardo número seis en el segundo el Devisur tercero Joyful Tanker cuarto Chesnut quinto arriba del siete bueno fue al último el gran Joyful